Telefónica Informa Guaira, la aceleradora de proyectos tecnológicos del Grupo Telefónica, abrió su tercera convocatoria el pasado 24 de abril y podrán presentar sus proyectos hasta el 26 de mayo. Juan Francisco Rosas, director ejecutivo de Guaira, nos invita a participar. Como emprendedores, quiero invitarlos y que ustedes puedan invitar a otros emprendedores también a esta nueva convocatoria de Guaira, que se inicia este 24 de abril y va hasta el 26 de mayo de este año 2013. Ustedes podrán ser uno de los 10 emprendedores seleccionados por Guaira en esta convocatoria. Es bien importante que puedan visitar la página web en www.guaira.org y ahí encontrarán el formulario. Gracias a Guaira hay cuatro cosas. Uno, el financiamiento de hasta 50 mil dólares por proyecto. Dos, el espacio Guaira. Tercero, la mentoría. Cuarto, toda la red de contactos de la red global Guaira. www.guaira.org Otro gran aporte de Telefónica.